Música Esto nos gusta Contenidos educativos de Río Negro Dicen que el saber no ocupa lugar Y el hacer Lo vemos Y sentir Que trabalenguas, se puede no aprender Siempre estamos aprendiendo Educación hecha para y por nosotros mismos Para aprender sin notas Esto nos gusta Contenidos educativos de Río Negro Música 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 El agua La necesitamos El agua Los seres humanos El agua Es parte de la vida Se usa Y también se cuida Corre sobre la tierra Deja que el agua fluye No intentes detenerla Agua estancada se cubre Agua de lluvia Agua en los mares Agua del río Y en los glaciares Si no lo sabías Somos como la tierra El agua nos habita Nos da vida Y nos riega Todo tiene su ciclo En la naturaleza Fue en lo que nos rodea Todo eso es parte nuestra Es así Y la naturaleza Fue en lo que nos rodea Y cuando nos rodea Él commodities Parte de la vida se usa y también se cuida. Este video me hizo acordar a que el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. ¿En serio? ¡La! La verdad que estuvo buenísimo el video, me encanta el tema. Y ahora, luz, cámara, acción, se viene un corto. Hoy vamos a contarles sobre el proyecto en el que trabajamos durante meses para presentar Enrodar Escuela. El EcoVuelta, un cambio real. Comenzamos pensando en una idea movilizadora, que genere un cambio real y que no solo termine en un cortometraje. Creamos una idea original que convoca a la comunidad, comercios e instituciones y que nos comprometa a todos con el medio ambiente. Que deje una huella. En un principio, el problema principal era poder abastecernos de semillas para poder distribuir en los comercios, por lo que pensamos pedir ayuda a alguna institución u organismo. Y fue entonces cuando tuvimos nuestra primera entrevista con personal de Intabalcheta, quienes se comprometieron a suministrar las semillas necesarias para poder llevar adelante el proyecto. Y no solo eso, sino que también nos encaminaron con los tipos de semillas y tiempo de sembrado. Desde el INTA y el ProVuelta, nos sumamos al proyecto EcoVuelta. Ahora, la nueva dificultad sería la logística en la entrega de EcoVuelta a cada comercio. Surgieron interrogantes como ¿Quiénes querrán participar? ¿Cómo distribuir periódicamente los EcoVueltos? Entre otras cuestiones como las cantidades, los costos, el tiempo. Fue entonces cuando decidimos convocar a la Cámara Local de Comercios y Servicios de Balcheta, con quienes después de idas y vueltas, logramos establecer un número inicial de comercios, un costo mínimo y una modalidad y un tiempo de entrega. Comenzamos a trabajar en el armado de sobres con papel reutilizado, cada uno con la cantidad de semillas ya establecidas y su respectivo rotulado, donde se indica especies que contiene el sobre, temporada de siembra, tips ecológicos y el logo de EcoVuelto. Llegó la hora de dar a conocer nuestro proyecto EcoVuelto. Para ello, visitamos las diferentes radios locales, distribución de folletos, propagandas a través de las redes, spots publicitarios. A charlar y a contarle sobre todo a la gente en qué consiste este proyecto. Bueno, el proyecto nace pensando siempre en poner un granito de arena en pos del medio ambiente. Poder ver de qué manera nosotros podemos colaborar con el ambiente y favorecerlo. Consiste en entregar a los comercios de la localidad que se adquieran un pequeño paquete con semillas para que puedan ser utilizados como vuelto. El EcoVuelto ya está en marcha. El EcoVuelto es una alternativa ecológica que consiste en pequeños sobres de papel reutilizado con semillas de diferentes especies. Para huertas o jardín que se entregan en forma de vuelta a los comercios de la localidad. ¿Ya pediste tu EcoVuelto? Con el EcoVuelto se impulsan otros valores como la conciencia ecológica, fomentar e inculcar el autocultivo en forma orgánica, promover la independencia alimentaria y crear hábitos sustentables en la comunidad. El EcoVuelto es un proyecto impulsado desde la Escuela 277 y vos sos una parte muy importante. ¿Ya pediste tu EcoVuelto? 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 Ya casi teníamos el trabajo realizado. Solo nos faltaba hacer la entrega de las cajitas de EcoVuelto en los más de 50 comercios que se adhirieron a nuestro proyecto y nos pusimos manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al EcoVuelto! ¿Ya? ¿Querés un EcoVuelto? ¿Tú te han dejado summa? ¿Se summa al EcoVuelto? El Mercado El Príncipe Elso se adhiere al EcoVuelto. ¿Querés un EcoVuelto? Sí. Muy bien. Porque leí se summa al EcoVuelto. El Mercadito Lo de Pichón se adhiere a EcoVuelto. ¿Quieres un ECOVOLTO? Si Supermercado Fosmar se adhiere al ECOVOLTO Si, pero donde se recompran se adhiere al ECOVOLTO ¿Quieres un ECOVOLTO? Casa y Mar se suman al ECOVOLTO Mini Mercado Los Abuelos se suman al ECOVOLTO ¿Quieres un ECOVOLTO? Si, gracias Bueno, muchas gracias Maxiquejo el 77 se suma al ECOVOLTO Gracias a nuestro esfuerzo Al de nuestras maestras, al de nuestra escuela Y gracias a cada una de las instituciones a las cuales convocamos Y a todos los comercios que se comprometieron con nuestra idea Hoy nuestro proyecto fue declarado de interés educativo, social y ambiental Por el Consejo Deliberante de Balcheta Y el primer mes de aplicación Ya hemos entregado más de mil sobres de semillas Que pronto florecerán y se multiplicarán Los padres apoyaron, están muy contentos y bueno, los felicitan Sobre todo los niños y las niñas Porque han hecho un proyecto que lo interesante va a ser que Pisa futuro y generan conciencia en los grandes Que lo necesitamos mucho Conciencia ambiental en los grandes ¡Fa! ¡Qué corto recopado! Se pusieron la camiseta de Messi, los chicos y chicas de la primaria 277 de Balcheta ¿Y sabías que el ambiente es súper medio importante para vivir? ¡Mira esto! Ambiente Ambiente Cambia tu mente En el presente Hay un emergente Y los vivientes Nos encontramos Involucrados En el ambiente Si te pregunto ¿En dónde empieza? ¿Dónde termina? Somos conscientes ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos sustenta? ¿Qué nos afecta? Constantemente Estar parado En el ambiente Quiero que sepas No es accidente Sos responsable Sos responsable Protagonista Formamos parte Somos ambiente Ambiente Cambia tu mente En el presente Hay un emergente Y los vivientes Nos encontramos Involucrados En el ambiente Si te pregunto ¿En dónde empieza? ¿Dónde termina? Somos conscientes ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos sustenta? ¿Qué nos afecta? Constantemente Estar parado En el ambiente Quiero que sepas No es accidente Sos responsable Protagonista Formamos parte Somos ambiente Cosa 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 Cosa